¡Suscríbete al canal! Pues tendréis otra encuesta para el siguiente vídeo de curiosidades que queráis En este vídeo vais a ver algunas curiosidades que ya hemos tratado en este canal Ya sean directos o en otros vídeos sobre la franquicia Pero bueno, este vídeo recopila más curiosidades que todos los demás Porque se centra solo en esta película y por tanto en todo lo que podemos encontrar en ella Que sea así curiosete Así que sin más, vamos con las curiosidades de Child's Play 1988 ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Empezamos por una básica y que es de las más conocidas El nombre completo de Chucky, Charles Lee Ray, se deriva de los nombres de los notorios asesinos Charles Manson, Lee Harvey Oswald que asesinó a John F. Kennedy Y James Earl Ray, que asesinó a Martin Luther King Catherine Hicks y Kevin Jagger se conocieron en el set de esta película y se casaron un año después Actualmente siguen juntos En el primer borrador del guión, que se completó en verano del 85, se hacía referencia a Chucky como Woody Que cobró vida después de mezclar la sangre con Andy y mató a los que estaban en contra de Andy Por ejemplo a la niñera y a la maestra Manifestando la soledad y el aislamiento de Andy de una madre con exceso de trabajo y un padre que no estaba Además de ser una película más de terror psicológico, Woody solo cobraría vida por la noche cuando Andy estaba dormido Más adelante, Woody fue utilizado por la Metro Golden Major para nombrar así a su Chucky En la escena en la que Chucky corre detrás de Maggie en el pasillo, es la hermana menor de Alex Vincent quien interpretó a Chucky El título provisional original para esta película era el de baterías no incluidas Antes de que se supiera que Steven Spielberg también estaba haciendo una película con el mismo título Después se cambió a Blood Buddy, antes de que se decidiese por Child's Play La idea original de la trama era tener muñecos good guy realistas que tuvieran sangre y piel de látex Si los niños rasgaban la piel de látex podían salir y comprar vendajes oficiales de good guy En un pacto de hermano de sangre, Andy se cortó la mano y mezcló su sangre con la del muñeco Lo que iba a hacer que cobrase vida y se convirtiese en humano Se usaron varios animatrónicos y cosméticos para cada escena a lo largo de la película La transición de Chucky de parecer un juguete a ir cada vez convirtiéndose más en humano La película creó múltiples animatrónicos de Chucky Como un Chucky cabreado, un Chucky que camina y un Chucky que está totalmente inmóvil La cara de los animatrónicos era controlada por un control remoto A través de una plataforma que se coloca en la cara y captura los movimientos faciales Las películas de Chucky siempre han sido acusadas de inspirar violencia en los niños Uno de los casos relacionados con esta serie fue una pandilla de Manchester que secuestró y asesinó a una niña de 16 años Mientras la torturaban, le obligaron a escuchar grabaciones del líder de la pandilla repitiendo el eslogan Soy Chucky, quieres jugar El director Tom Holland siempre ha defendido la primera película de estas sospechas Afirmando que los espectadores de películas de terror solo pueden verse influenciados por su contenido Si para empezar, no están equilibrados o están bien de la cabeza En este mismo canal tenéis un vídeo en el que hablé de todos los hechos reales o delictivos Que supuestamente eran cometidos por ver las películas Así que, ahí está El escritor original Don Mancini declaró en una entrevista que en su guía original Él jugaba bastante más con la audiencia Haciéndoles preguntar si de verdad era Andy el que estaba asesinando y no Chucky Esta idea después se usó en una película de la década de 1990 Concretamente, en La venganza de Pinocho Todo el trabajo de voz en off de Brad Durif para Chucky se grabó con anticipación Para que pudieran hacer coincidir la boca de Chucky con las palabras Debido a esto, Durif rara vez aparece en el set durante las escenas de muñecos En cambio, las grabaciones de su voz se reproducirán para que Alex Vincent pudiera interactuar con ellas Sin embargo, Durif representó los movimientos del muñeco durante los ensayos Como se ve en los vídeos del detrás de las cámaras incluidos en el DVD Como es habitual ya en la saga, Brad Durif graba sus diálogos para Chucky Unas semanas antes de comenzar el rodaje En una entrevista, Don Mancini dijo que en el guión original, Talesplay de 1988 Fue el principio de una sátira sobre la comercialización y el merchandising de juguetes para niños Antes de que la idea se transformara en una película de terror Realmente era una comedia A pesar de su esfuerzo de colaboración de larga data para dar vida a Chucky El actor de voz Brad Durif y el mago de los efectos especiales Kevin Yeager Nunca se conocieron en persona Hasta que ambos fueron invitados a una convención de terror en mayo del 2018 Durante el lanzamiento inicial, una multitud de manifestantes se formó alrededor de la entrada De la Metro Golden Mayer pidiendo la prohibición de la película Afirmaron que incitaba a la violencia de los niños Los reporteros de las noticias locales estaban transmitiendo en vivo desde la escena Y el productor David Kirchner estaba mirando perturbado por lo que estaba viéndose Jeffrey Hilton, quien trabajó con Kirchner en la Metro Golden Mayer Dijo que iba a calmar la situación en 10 minutos Hilton bajó y habló con el cabecilla y después el grupo se disolvió Para disgusto de los presentadores de noticias, Hilton jamás especificó Si fueron las amenazas o la diplomacia lo que salvó el día En una entrevista del 2008, Don Mancini y David Kirchner hablaron sobre una nueva versión Un remake, en lugar de una secuela Porque los fanáticos estaban ansiosos por ver una película de terror de Chucky nuevamente Y en una película cómica como había sido City of Chucky Si se hiciera la nueva versión, Brad Durif habría regresado como la voz de Chucky Porque Mancini creía que nadie más encajaría en ese papel En una entrevista posterior, Mancini describió el guión como más oscuro y aterrador que la película original Con giros y vueltas que no se alejaban demasiado del concepto original Esta idea de remake después se convirtió en la película Child's Play 2019 Aunque sin la participación de Brad Durif o Don Mancini La línea de muñecas By Buddy nunca se ha recuperado de la primera película Child's Play La impresión del trabajo original de la película se produjo más de dos horas Otras fuentes afirman que el corte original duraba dos horas y media y cerca de las tres Algunas de las escenas que se eliminaron o se redujeron Incluyen una apertura original en la que Mike está vestido con ropa de mujer para atrapar a Charles Leroy Si se observa detenidamente la escena de la apertura normal Se puede ver que Mike tira un vestido al suelo Otra escena era Andy mostrándole a Chucky su habitación Andy cayendo en una zanja frente al escondite de Eddie Caputo mientras explota El amigo de Chucky, el Doctor Muerte, realizando un ritual vestido con ropas de sacerdote vudú Andy haciéndose amigo de una joven durante su estancia en un hospital psiquiátrico Más tarde Chucky engaña a esa misma chica para que lo ayude a encontrar a Andy Más imágenes de Chucky acosando a Andy en el hospital psiquiátrico El comentario del DVD también menciona un final alternativo En el que Mike es el que mata a Chucky decapitándolo con un bate de béisbol Las escenas eliminadas de Child's Play nunca han aparecido de ninguna forma online El director Tom Holland dice que esas escenas estaban en su guión Que se grabaron, pero que se eliminaron cuando se cortaron de la película La voz del presentador disfrazado del programa Good Guys que Andy está viendo al principio Así como la del difunto padre de Andy que aparece en varias fotografías del apartamento Y se menciona con más detalle durante una escena eliminada Son realmente un cameo del director Tom Holland Después de su estreno, Child's Play fue repudiada por el estudio de la Metro Golden Mayor Debido a dudas con el tema de la película Universal compró los derechos para poder realizar las secuelas Una de las inspiraciones para las muñecas Good Guys fue la muñeca interactiva Corky El actor de voz de Corky, Edan Gross, incluso se usó para la voz normal de Chucky La película se estrenó en la misma fecha, 9 de noviembre del 88, que en la escena inicial Cuando Charles Lee Wright transfirió su alma al muñeco Tom Mancini explicó que Chucky se basa en gran medida en los muñecos My Buddy En mi guión original, originalmente se llamaba Buddy Y no podíamos utilizarlo debido al muñeco My Buddy Lo que le dijo al diseñador Kevin Jagger fue que quería algo similar a esas muñecas Describió a Buddy en su guión original Ahora Chucky vestido con un mono, con botones rojos, zapatillas rojas, un sueter a rayas, con cabello rojo, ojos azules y pecas Kevin se fue, dibujó muchos diseños de Chucky hasta que al final eligieron el que más gustaba Después se construyó el primer muñeco de esos objetos y con los detalles que Don había dicho Una posible traducción del conjuro de Boudou, que es criollo aitano, por cierto, pero que se confunde con francés Es la siguiente Te llamo Dambalá, dame el poder, te lo suplico Te lo suplico Déjame misericordia de este cuerpo mortal Concedeme vida más allá de la muerte Mueve mi alma mortal a este recipiente Te lo ordeno Dambalá Te lo ordeno Dambalá Lo ordeno a Dambalá Mueve mi alma mortal a este recipiente ¿Cómo sería este conjuro? Diciéndolo como lo dice Chucky Te llamo Dambalá Dame el poder, te lo suplico Déjame misericordia de este cuerpo mortal Concedeme vida más allá de la muerte Mueve mi alma mortal a este recipiente Te lo ordeno Dambalá Te lo ordeno Dambalá Lo ordeno Dambalá Mueve mi alma mortal a este recipiente Esta película fue un gran cambio de ritmo para Chris Sarandon Ya que interpretó a dos personajes bastante infames y malvados En Fright Night en el 85 Y The Princess Bride en el 87 respectivamente En esta película tienen la oportunidad de retratar No solo a un buen tipo Sino también a un personaje que es heroico Se puede escuchar al socio de Charlie Ray Eddie Caputo diciendo Oh mierda Dos veces en la secuencia de apertura Pero por lo demás no tiene líneas de diálogo en esta película La juguetería utilizada en la escena inicial Era en realidad un restaurante chino que cerró en Chicago En la esquina de Guavas y Van Buren Chris Sarandon incluso dice el nombre de la esquina de la calle Cuando pide refuerzos Originalmente el estudio pensó que Chris Sarandon Como la estrella principal sobre Catherine Hicks Pero Sarandon solicitó que fuera ella el personaje principal Ya que sintió que ella tenía mucha más presencia e imagen para la película Tanke y Tina de la serie de televisión Twilight Zone Fue uno de los primeros personajes de muñecas diabólicas en películas y televisión Talke y Tina en sí misma era una parodia de la muñeca en la vida real Chatti Cathy Y la actriz que demostró la voz para la muñeca Chatti Cathy June 4i También demostró la voz para Talke y Tina Talke y Tina inspiró a Chucky de la franquicia Chessplay Así como la muñeca del diablo del clásico de televisión de terror Tril of G of Terror del 75 con Karen Black Tom Holland fue influenciado por los Hillside Strangles Para que Charles Wright tuviera una pareja A pesar de su reputación de odiar todo lo relacionado con el terror Roger Ebert le dio una crítica positiva a esta película A principios de la década de los 90 Una cadena de tiendas de electrodomésticos llamada The Good Guys Pensó en cambiar su nombre después de que comenzaran a salir las películas de Child's Play Porque recibían muchas llamadas en broma sobre las películas Y la gente seguía llamando y yendo a las tiendas preguntando si ellos vendían muñecos buenos Good Guys Don Mancini y John Laffia que falleció suicidándose Fueron excluidos del set después de amenazar con demandar a Tom Holland Por una disputa en los créditos de la escritura Antes del lanzamiento de la serie Chucky Esta es la única película de la saga en la que se menciona a Eddie Caputo El socio en el crimen de Chucky En curso de Chucky sabemos que existe el flashback pero no hay ni rastro de Eddie Se rumoreaba que John Lithgow Gary Oldman O Andrew Diboff Fueron considerados para interpretar a Charles Lee Wright y dar voz a Chucky En el guión original el director quería a Charles Lee Wright como el padre de Andy Child's Play 1988 continúa un tema en las películas de Tom Holland De personas que ven algo sobrenatural pero que no pueden hacer que nadie más les crea Esto ocurre en otras películas suyas como Scream for Help del 84 Clock and Dagger también del 84 y Fright Night del 85 La historia de esta película se desarrolla tan solo en 3 días Ed Gale fue contratado para interpretar a Chucky en la escena del incendio Como era un 30% más alto que el muñeco los cineastas crearon un escenario de sala de Star que era un 30% más grande y le prendieron fuego Don Mancini ha estimado hiperbólicamente que alrededor del 50% de la película terminada conserva los conceptos de su guión original Los nuevos elementos introducidos por otros escritores incluyen todo el tema de la mitología voodoo y el personaje de Eddie Caputo Catherine Hicks ganó el premio Saturno por esta película El compositor Joe Renzetti y el cantador Simon Strokes grabaron un tema musical de créditos finales sobre Chucky the Doll Que no se usó en una película terminada al final porque los ejecutivos del estudio pensaron que hacía que Chucky pareciera menos aterrador y más cómico La canción se puede escuchar en algunos de los avances de la película Os voy a poner aquí un fragmento corto por temas de copyright Como ya sabéis en esta película Chucky se vuelve más humano conforme pasa más tiempo en el muñeco y se ve físicamente Algo que en otras entregas no Vale, en este caso la idea era que Chasley Ray humano tuviese barba y que a Chucky le fuera creciendo esa barba que tenía Chasley Ray porque se estaba haciendo humano Si se observa detenidamente los estantes de la tienda de juguetes al comienzo de la película Se puede ver una serie de juguetes de los 80 como los Ecto 1, Sirra, Princess of Power y Barbie and the Rockers La secuencia animada Good Guys que Andy ve en la televisión fue producida por la compañía de animación Ruby Spears Jessica Walter interpretó a un personaje que era una acosadora en Play Misty for Me del 71 Había grabado diálogos como la voz de Chucky pero finalmente su audio no se usó A pesar de ser el socio de Chasley Ray, Eddie Caputo no comparte ninguna escena ni interactúa con Charles en la película Esta es la única película de Chucky de la serie distribuida por Metro Golden Major hasta la nueva versión del 2019 Todas las demás películas de Chucky son distribuidas por Universal Que ha conservado los derechos de las secuelas anteriores y las versiones originales de los personajes y de la historia Universal también es la que se encarga de la serie de Chucky pero cediendo de los derechos a sci-fi para su producción Chucky atravesando la puerta del dormitorio es una clara referencia al resplandor de 1980 Que en City of Chucky también se realizó Brad Durif justamente apareció anteriormente en Alguien voló sobre el nido del cuco del 75 Con Jack Nicholson y Scudman Crotters Los Ghetto Boys probaron varias líneas para su canción de 1991 Chucky El rapero de Ghetto Boys Bushwick Bill usó un muñeco Chucky con su traje de escenario a principios de la década de los 90 Incluida una aparición en Your Raps de MTV en el 87 Howard Franklin contribuyó al guión aunque jamás se le acreditó en la película final La escalera que se ve en la película es un guiño a Running Skirt del 86 con Billy Crystal y Gregory Hines El emblemático edificio Brewster de Chicago es el escenario de la casa de la familia Barclay El edificio Brewster también aparece en la escena en la que Gregory Hines y Billy Crystal deben entregar sus pantalones a Jamie Smith en Running Skirt Del 86 y se puede ver a la derecha fuera de la oficina de Drew Carey en el espectáculo de Drew Carey en el 95 Eddie Caputo usa un revólver Nugger Red Hawk con un cañón de 4 pulgadas El revólver que usa el detective Mike Norris es un Smith & Wesson modelo 10HB También lleva una Beretta modelo 70 de respaldo Robert Foster Tom Berenguer Y Perry King que había aparecido en clase del 84 en el 82 Cuyo guión fue escrito por Tom Holland y quien dirige esta película Fueron considerados para interpretar al detective Mike Norris El nombre del canal de televisión que anuncia la muerte de Charles D. Ray al comienzo de la película es W. Doll El coche de Mike Norris es un Fortelete de Crown Victoria del 85 Esta película supuso la segunda colaboración entre el coquionista y el director Tom Holland y Brad Durif Tras Fatal Beauty del 87 Charles Van mostró muchísimo interés en producir esta película pero ni siquiera tuvo una mínima oportunidad Es por ello que más tarde produjo su propia franquicia Puppet Master En la escena donde Karen deambula por las calles buscando al vendedor ambulante que le vendió la muñeca Le pregunta a un vagabundo con barba Aunque solo hay una pista de música se da a entender que ella dice Viste a un vendedor ambulante empujando un carrito de compras Tenía los dientes podridos Charles D. Ray usa una pistola chata Smith & Wesson modelo 19 al comienzo de la película Joseph Ruben estuvo en la lista de finalistas para dirigir la película en un momento dado Robert High Gorman audicionó para el papel de Andy Barclay Esta película fue rehecha extraoficialmente en Maharashtra, India en el idioma Marathi Titulada Zapatella en el 93 por el director Makesh Kotare Mantuvo la trama de un muñeco con el espíritu de un notorio matón pero cambió otros aspectos Zapatella se convirtió en un clásico de culto en el cine maratí Y creo que tiene hasta secuela Harry Jullin John P. Ryan Y Charles Hannigan que ya habían trabajado con Tom Holland y Brad antes Al Waxman Art Evans William Daniels Henry Darrow Kluh Gullager Bruce McGill Donald Moffat Dean Stockwell Matt Clark Y Richard Dissart Fueron considerados para el papel del Dr. Armour Según una entrevista con Brad Durif quien da la voz a Chucky en todas las películas Su hija Fiona tenía 7 años en ese momento Entró en su sala de grabación durante una sesión Estaba grabando su grito de agonía durante la escena en la que le prende un fuego a Chucky en la chimenea Nadie ni siquiera él sabía que su hija estaba en la habitación con él Hasta que se asustó por sus gritos y comenzó a llorar Chucky pierde su mano derecha en cada una de las películas de la trilogía original La escena de la muerte de Maggie originalmente la mostraba electrocutada mientras se estaba bañando Esta escena después se recuperó para asesinar a Tiffany Humana en Bride of Chucky Según el guion de rodaje el padre de Andy se llamó Bob Y murió en un accidente de coches unos meses antes de los acontecimientos de la película Esa escena eliminada eliminaría la controversia en torno al misterio de como Chucky conocía la historia familiar Durante la celebración del cumpleaños Andy hacía un recorrido por su habitación mostrando sus juguetes a su nuevo amigo También le mostraría a Chucky una foto de su familia y comentaría cuánto extraña aún a Bob Aparentemente Chucky se vincularía emocionalmente con el niño a través de su padre para convencerle de que siguiera sus planes Según el director Tom Holland la escena de Maggie cayendo y muriendo se fue perfeccionando Haciendo que una doble hiciera la escena principal o la actuación principal Después un muñeco lleno de cosas pesadas cae sobre el automóvil que tenía unas cargas debajo de las ventanas Para que se rompieran nada más cayera ese muñeco Chucky, el notorio icono muñeco asesino parlante de esta película En realidad no se muestra hablando nada hasta 45 minutos de la misma Casi la mitad del tiempo de ejecución de la película El número de cadáveres totales para esta película es de 6 En el último acto donde Chucky ataca a Andy mientras está solo en su casa Puedes ver que su pelo, el pelo de Chucky empieza a hacerse más corto, más pequeño Y empieza a parecerse más humano Cuando Karen amenaza a Chucky para que cobre vida Dice, dije que me hables maldita sea o te tiraré al fuego Esto presagia el final cuando Andy prende fuego a Chucky pero no lo mata El coche en el que atariza a Maggie cuando cae y muere es un Dodge de series Y hasta aquí llegamos hoy Estas han sido todas las curiosidades que podemos encontrar en Talesplay de 1988 La película original que dio paso a una grandísima saga que aún hoy por hoy sigue viva Por mi parte nada más Si habéis encontrado alguna curiosidad que yo no haya dicho lo podéis dejar en comentarios Si queréis aportar algo o comentar algo sobre el vídeo pues también ya sabéis que podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte, suscríbete, dale a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Te puedes hacer miembro en este canal Puedes seguirme en Odyssey Y ahora puedes darme las gracias aportando algo en cada vídeo si te gusta Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.